Mucha atención a habitantes de la zona rural tulueña, especialmente los amigos del corregimiento de la Marina, porque este viernes se realizará una importante actividad en el marco del mes del niño. Con el fin de que los niños conozcan la belleza del sector, se harán estas actividades. El viernes van a estar todas las TAS en funcionamiento en la institución educativa La Marina, sede de concentración de desarrollo rural. Ahí podemos ver todas las TAS en práctica. Decirles que la institución en la sede, concentración, está quedando muy linda. Tiene un sendero Agroaventuras y ese sendero queremos que todo mundo vaya y lo visite, porque no necesitamos ir a otras partes para ver nuestra belleza que tenemos aquí en el municipio de Tuluá. Las actividades que se realizaron en el marco de la conmemoración del Día del Niño en Tuluá se llevarán a cabo también en el corregimiento de la Marina. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.